bueno chicos bienvenidos una vez más hoy lo que vamos a hacer es corregir esta vez no me pasa viste que la otra vez hicimos unas divisiones y como medio que había explicado una de dos y como no me fue también por ahí no bueno ahora lo que vamos a hacer es hacer todas en el caso de que vos ya sepas dividir no mires el vídeo solamente usarlo para corregir en el caso de que te complique la división todavía no la tengo muy clara te aconsejo que lo mires porque acá los números son bastante grandes acabó el 2 y el 3 y hasta el 4 o sea vamos a tocar el 6 el 7 el 5 entonces medio como que si no sabemos las tablas no no se va a comprender y medio como que dije medio como cinco veces antes de empezar no antes del minuto ya dije siete 27 veces medio bueno medio que vamos a empezar entonces lo que sí vamos a empezar con el 48 dividido 2 algo tranqui sencillo facilito porque tengo que saber la tabla del 2 esta me la sé de segundo grado o sea ya está arranco y yo ya sé lo que va a salir mira empezamos que tomó el 8 o el 4 tomate un café profe bueno está bien pero después de un café que tomó el 8 o el 4 y el 4 primero se toma el primer número en este caso como estamos trabajando con unidad y decena la decena siempre la decena en este caso ya vendrán números de tres cifras no llores no no quiero de tres cifras no bueno sigue en algún momento va a llegar que va a hacer no queda otra vamos a esto vamos a la zona del 2 pero no me la sé bueno te la cuento yo 2 por 1 2 2 2 por 2 4 listo llegué vamos a buscar un número en la tabla del 2 que me de 4 2 por 2 oki doki 2 por 2 4 4 menos 4 o tengas en la cuenta hay gente que ya no hace la cuenta no se lo voy a contar quiénes son pero no importa lo importante es que por lo menos para aprender esto hagamos la cuenta no te sientas mal si las es porque yo la verdad que las hago también y tengo casi 40 años de 38 ya bien 21 de octubre viene mis 39 en pandemia seguramente así que por un lado más barato no tengo que invitar a nadie escucha nada en día vamos a bajar el siguiente número como te decía yo hacía la flechita una flecha más bonita hay que hermosa flecha por día me muero de amor bien escucha vamos a bajar el 8 me quedó 0 8 buenísimo tengo que buscar un número de la tabla del 2 que me de 8 2 por 4 yo que me sé la tabla de memoria por eso te la digo 2 por 4 8 8 menos 8 y ahora si hacemos la cuentilla acuérdense de todo esto no parece una tontería sino a esto me decís y esto porque si no va a quedar como que es de más de menos de multiplicar de que es 8 menos 8 es igual a 0 okidoki bien terminamos como cerramos con una raya no con un colita de chancho no me lo voy a dar ahí para que sean felices pero ahora se voy a sacar para que sean infelices y le voy a poner una rayita como tiene que ser bueno listo terminamos de hacer la división número 148 divididos es igual a 24 y me quedo con 0 48 caramelos dos amigos 24 para cada uno y yo que soy re bueno me quedé sin nada no como nada porque también no me va a ser bien vivo comiendo en la pandemia así que deja le regalo todo a los demás bien cuenta de 87 dividido 7 tomamos obviamente el 8 y acá por más que no sepa la tabla del 77 por una tenés que saber o sea es por una o sea no hay mucha vuelta 7 por 17 hasta ahí me la sé por lo menos para empezar la cuenta así bueno listo arranco mira porque viste cada uno dice no yo no sé nada y ahora qué hago bueno pero aunque sea tenés que aprender a arrancar porque 7 por 17 eso no eso no puedes evitarlo o sea es así la tenés que saber no sabes la tabla del 7 no sé 7 por 9 pero 7 por una tenés que saber 8 menos 7 bueno esto lo hacías en segundo grado no 1 si quieres agarrar multibase de vuelta no no quiero multibase bueno no lo agarres no la verdad problemas viene ahora vamos a bajar el 7 porque me quedó 8 menos 71 al lado del 1 va a quedar de 7 y yo me la sabía cuando me quedaba con ceros y ahora 17 me quiero matar y ahora yo no me sé la tabla de toda el 7 bueno pero empezar por el 7 por 2 7 por 2 14 se acerca bastante pero no es 7 por 3 y hasta que me la sé 7 por 3 21 bueno ahí te das cuenta que 21 te pasaste por lo tanto perdón 7 por 2 7 por 2 14 17 menos 14 es igual a bueno vamos a la cuenta porque si no agarramos los deditos uno puede agarrar 14 con dos deditos hasta llegar al 17 15 16 17 3 buenísimo pero si no hay gente que hace esto mira 14 menos 37 menos 14 3 y punto lo ponen en el medio y eso está mal está bien el resultado pero está mal hecha la cuenta tenemos que hacer prolijitos unidad con unidad 7 menos 4 3 obviamente pueden hacer la gran dani que es contar del 4 al 7 no 4 5 6 7 3 y 1 menos 1 bueno olvídate hasta homero que tiene 6 años mi hijo te la sabe 1 menos 1 0 bien te doy un peso te quito un peso te saco un peso de encima ajajaja te queda 0 0 3 bueno ok acá cerramos la cuenta la cuenta sincronita de chancho para que nadie sufra y sabemos que si tenemos 87 alfajores para 7 amigos le vamos a dar 12 alfajores a cada uno y yo me voy a quedar con tres por ser buenito y compartir dale esta vez sí me como tres alfajores y si son shot mejor si son cuáles son los otros a los blogs a compañía explota buenísimo bien seguimos 34 dividido 3 siguiente cuenta con la del 7 fue la muerte mortal no viste que no era tan difícil viste el 7 y te pusiste a llorar no bueno vamos escucha 34 dividido 33 que número de la tabla del 3 te da 3 1 obvio bueno 1 3 por 1 3 okidoki 3 menos 3 que feo menos es igual a 0 wow buenísimo me encanta cuando da 0 porque el número que viene no tiene que pensar demasiado no se construye nada solamente es el número que viene porque ahora es 0 4 o sea 4 bien y ahora que es 4 que número de la tabla del 3 te da 4 y ninguno bueno sí pero hay uno que se acerca bastante cual 3 por 1 3 por 1 pues si fuera 3 por 2 es 6 ya está te repasaste o sea no no te pases 4 menos 3 y te conces mamá no te pases que vas a cobrar bueno ok no contestes no te pases 4 menos 3 es igual a 1 hasta un mero lo hace número no papi bueno ok aprender de estar entonces 4 menos 3 1 y terminado la cuenta que quiere decir vamos con chupetines ahora 34 chupetines repartido entre 3 amigos son 11 chupetines para cada uno y yo me quedo con el chupetín de coca cola que ya no lo hacen más casi no yo no lo vi nunca más bueno ok ya seguimos con los siguientes tres decididos bueno chiquis continuamos que número más feos por dios bueno piensen que yo estoy usando un mouse así que no no se quejen ustedes hagan lo más prolijo obviamente escuchen vamos a continuar con la cuenta de 8 minutos de vídeos aquí van a ser como 15 si pueden soportar estos chicos bueno pueden soportar una clase de 40 50 minutos o sea pueden soportar esto son 16 minutos qué pasó con la tolerancia ahora escuchen vamos a arrancar cuenta de perdón cuenta de decimos las vamos a buscar un número en la tabla del 6 que me de 6 arrancamos acuérdense por el primero en este caso son todas de serena por eso la plaza elegiste daniel bueno que no lo digo más 6 por 16 no estoy adivinando sé que en la tabla del 6 el único que me hace es 16 por 16 bien vamos a la cuenta chica de más lindos los números me encantan hay que hermosos que están por día 6 menos 60 me encanta cuando me da 0 porque el que viene no tiene que ni pensar el número que se construyó porque es el número que viene o sea el 7 dice a listo soy 7 único nadie solo yo bien re egocéntrico bueno en la tabla del 6 que número te da 7 ninguno obvio pero arrancando por el 16 por 16 por lo menos ese de a 6 lo más cercano el 7 6 por 2 12 ya se estaría recontra pasando entonces vamos a poner si 6 por 16 7 menos 6 es igual a 1 no ya terminó y le voy a regalar acá a todos los fans de la escuelita de chancho ellos lo hacía en el 2000 en 1989 para nací en el 81 si más o menos en el 89 90 hacía esto historia 90 para los padres que tenía 8 años 9 años en el 90 así si nací en 81 y bueno casi tu edad y hacía esto en la escuela 26 para el barracín de sarmiento a una cuadra casi del parque de lomas lo voy a dejar así solamente mira para recordar y llorar en los años 90 bien igual no lo hagas así ok vamos a pasar por este hay dividido por 6 me quiere matar es re difícil no viste no es tan difícil 67 caramelos vamos a volver a caramelos dividido 6 amigos son 11 caramelos para cada amigo y yo que ser recopado y re bueno porque le di a 6 amigos me quedé con uno me como un caramelo y los demás los veo comerse 11 porque le presté ellos comen 11 y yo como uno bueno no hay que ser egoísta hay que ser solidario hay que convidar y hay que prestar bueno aquí hablando de solidaridad de donar mucha ropa que no es que ya no me entraba sino que ya agarré y dije bueno listo a donar porque ya no ni la uso me entra pero no la uso así que lo que tengan donen sean buenas personas solidarias juguetes lo que tengan hay que soltar aprender a soltar escuchen seguimos cuenta 68 dividido 5 que número en la tabla de 5 me da 6 y esto está empezando todo con 1 que fácil 5 por 1 5 porque 5 por 2 es 10 y se pasaría bien 6 menos 5 ni llamo mero mero ya se fue olvídate 6 menos 10 no quiere restar nada me parece medio vaguito 6 menos 5 es igual a 1 ay no me quiero matar y ahora qué hago bueno baja el 8 ay qué linda cada vez me sale mejor esta flecha baja el 8 y me queda el número 18 y ahora pensar porque ya la tabla de 5 media como no me la sé yo agarro los dedos viste que agarro los dedos sigo 5 10 15 de 25 pero ahora tengo que agarrar con los dedos y 5 por 1 55 por 2 10 5 por 3 15 se parece se acerca se acerca 5 por 4 20 hasta repasó estrés entonces 5 por 3 15 entonces si 5 por 3 es 15 tampoco el resultado tengo que hacer la resta acuérdense hay que me sale más que esta resta para que voy a hacer el símbolo más rectito ahí se está precioso me encantó bien 85 bueno vamos a hacer la técnica de contar con los dedos 5 para llegar a 8 5 6 7 8 o sea 3 como el 3 aquí y 1 menos 1 0 3 ahora sí chau con y de chancho salieron los 90 fuera 90 bien escucha 68 que te gustarían turrones con frutilla vio otra vez que ricos 68 a no bueno te digo bueno si te cuento ahora los chocolates shot esos largos tipo turrón hoy dios una locura están carísimos pero son riquísimos bueno 68 chocolates shot para 5 amigos son y lo que lo prestaría pero bueno bueno recién te acabo de decir que soy a solidario bueno vamos a convidar 68 chocolates shot a 5 amigos le quedan 13 chocolates shot para cada uno y yo que soy recopado shot me quedo con 3 así que bueno genial por lo menos me quedo con 3 algo voy a comer genial vamos a pasar a las últimas cuentas vamos que vamos por los 14 minutos ya casi ya estás aburrido tener sueño para un poco estás jugando con la play a veces con la tarde no sé 3 horas y te aburriste por mis 13 minutos dale escucha vamos a comenzar 4 por 14 no no es falta un montón para llegar a 9 4 por 28 más se re acercó que buenísimo y 4 por 3 12 se pasó bueno 2 entonces 4 por 2 8 muy bien te manda saludo pinocho bien 4 por 2 8 9 menos 8 1 bien y acá bajamos con mis hermosas flechas cada vez más lindas por dios me muero de amar y ahora no se formó 0 8 para los que están acostumbrados a 0 8 0 8 no este es 1 8 quiere decir 18 okidoki y ahora te querés matar porque si 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 yo me sé la tabla de 4 no sé vos 4 por 4 16 apa se acerca en 4 por 5 20 por 5 no se pasa profe o de razón entonces 4 por 4 si 4 por 4 4 por 4 16 ay que feo 1 por dios 4 por 4 16 ahí pongo el 1 horrible ay que feo por qué me está pasando con la ay no sé cómo se llamarán los números en la letra se llama caligrafía ahora vamos a hacer 18 menos 16 no hagas esto no haya 6 2 pongo el 2 ahí y listo no por dios que quedó arriba parece la zeta de zorro parece u se cortó bien 8 menos 6 es igual a 2 no hace falta ni que cuente si quieres la hacemos no 6 7 8 o sea 2 y 1 menos 1 es igual a si bien la última terminamos 98 que podrías 98 vamos a hacer algo de sopirante 98 pescados para 4 amigos son 24 pescados para cada amigo y yo me quedo con dos pescados que le pondría un purecito y me lo comería copado así que terminamos de hacer las 6 divisiones yo imagino que vos las hiciste solo si no las hiciste solo y tuviste que mirar la ayuda de cómo se hacía también 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 está muy pero muy bien y está perfecto entender esto que te voy a decir estamos aprendiendo y encima estás aprendiendo algo que es sumamente difícil complicado complejo para tercer grado que es dividir porque uno venía dividiendo el segundo grado bueno entonces estás aprendiendo a repartir en partes iguales y quedándote con algo a veces quedándote con nada a veces también pero bueno estás aprendiendo algo completamente nuevo no es tan fácil tampoco es tan complicado pero tampoco es tan fácil o sea por otro lado pensáis y bueno los chicos están en cuarto porque saben dividir y bueno si la mayoría pasó sabiendo dividir y entonces digamos que pasa no es imposible o sea si es difícil pero no es imposible y yo sé que vos podés claro está que para poder hacer las cuentas más rápido a la velocidad que estoy haciendo más allá del adultez que tenga yo es que tenga que saber las tablas porque por más adulto que sean no implica que yo sepa las tablas ponele no vamos a hacer las pruebas con parientes en casa no pero al ponerle que mi mamá le pregunto mi mamá se sabe las tablas de demonio pero bueno te hago otra mi tía no sé no 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 por ahí no está tan lucha con el tema de las tablas y de donde te preguntás el día 7 por 9 me mataste para que a la cuenta entender o sea no implica que tenga más años a ese algo sas de los avisos a los grandes ya sabe las tablas no yo las estudié por eso la sé entonces digo o sea no es imposible de hecho hay gente de tu edad tienen ocho años nueve años siete años y no la saben entonces entonces a ver esto implica un mínimo o máximo esfuerzo si vos no sabe las tablas o sea por más que se tengas el mecanismo solo solo no vas a poder vivir siempre vas a necesitar el papelito de las tablas pero qué genial sería sacar esas rueditas de bicicleta una vez por todas y andar en bici solo que quiere decir que empieces a saber las tablas de memoria que te las pongas a estudiar de memoria y después te pongas a hacer las cuentas como las hago yo sin tener que andar con papelitos también eso sería genial es como sacarse las rueditas de la bici digo andar solo bueno espero que hayas comprendido cada una de las cuentas traté de solucionarlas con vos yo igual te dejo el solucionario para que te quedes fija como están así no tendrás que andar poniendo pausas pero si querés poner pausas una cuenta por cuenta acela revisada la corregila seguir con la siguiente y nada puedes hacer de todo porque el vídeo ya está en internet y nadie me va a pedir derecho autor porque la gente no le interesa mi voz ni canto tampoco así que esto va a quedar colgado hasta que no sé hasta que se aburra youtube de tenerme ahí y está en el aire en el satélite te mando un beso muy grande espero que hayas comprendido te repito si no entendiste seguir practicando no sé pedirle a algún adulto que algún tema te haga otras cuentas y si no hace estas mismas dejarlas reposar como si fuera una comida una masa que hay que dejarla que eleve bueno dejarla reposar unas horas o un día y mañana volvé a hacerlas de vuelta y fíjate si aprendiste el mecanismo una vez que sepas el mecanismo queda el segundo paso saber las tablas si vos sabes el mecanismo en las tablas pero por favor comunicarme lo y ya hablo con la señora tamara te paso a cuarto la semana que viene olvídate ya está no te quiero más en tercero te vas a aburrir acá conmigo así que bueno te mando un beso muy grande espero que estés bien lo digo a individualmente pero sé que todo el mundo está mirando así que tengo mucho más que decirles pero gracias por aguantarse esas clases de 20 minutos saludos a las familias espero que estén bien y usando de muy buena salud saludos chau chis